1-2, oigo tu contador Geiger detectando algo. Utilízalo para identificar el objetivo. Réículo táctico ligero aquí. Esos déjalos. Porque no sirven de cebo para después. Venga, va, mátalos aquí delante, venga. Vale, ahora tiro el mierda de esas y agáchate. Vale, uno muerto. Otro muerto. Voy a salir un 3 a la vez. Ahí, te los marco. Vale. Hay que matarlos. Marca al que tú quieras y yo mato a los otros dos. Va, te los marco. Mátalo. Y den silencio si podéis. Pero asegurad el objetivo a toda costa. ¡Cambio el cargador! Vale, están todos muertos. Creo, eh. Tira la bomba y miramos. Breaker 1, el contador Geiger está detectando algo. Recibido. Tengo actual de... ¡Tenemos el objetivo! Genial. Ahora seguid rastreando los materiales que venimos a buscar. ¡Buen trabajo! ¡Vamos a asegurar los otros tantos que querrías. ¡Vehiculo táctico ligero aquí! Vale, tira la mierda deja por escaso que da bien. Vete, vete a esa mano de la patita por aquí. Solo han dejado la basura. Por ahí. No, no, estoy mirando. Ya está, chepe. Vale, vamos para el otro. Para alfa, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero lo hice bien. Claro, hice la... la del cebo, ¿sabes? Estaban en la puerta muertos.